Aquí delante tengo la colección de trece tomos de El cómic y el mercenario de Vicente Segreyes. Me los han regalado por mi cumpleaños. Es una edición que solamente, bueno, comprende mil ejemplares en todo el mundo, no hay más. Y los títulos son los siguientes. El pueblo del fuego sagrado, la fórmula, las pruebas, el sacrificio, la fortaleza, la bola negra, el viaje, año 1000, el fin del mundo, los ascendientes perdidos, gigantes, la huida, y el rescate primera y segunda parte. Empezó a editarse en 1982 y a partir del tomo número 10, en gigantes, se empezó a utilizar el sistema informático y todo era creado por ordenador. Esta cinta beta es de hace veintitantos años que comprende los dos primeros ejemplares, el pueblo del fuego sagrado y la fórmula. Y la verdad es que esto es una auténtica pasada.